Ya no hay más llanto, ya no hay dolor, ya no hay tristeza en mi corazón. Ayer te vi y nada pasó, mi corazón ya te olvidó. Ya no hay más luto en mi corazón, ya nada sintió por ti, mi amor. Ya no hay más luto en mi corazón, ya aprendió la lección. Que lo desgarró, ya no hay más luto en mi corazón. Ya aprendió la lección que lo desgarró. Mario Linares Ayer te vi y nada pasó. Mi corazón ya te olvidó. Ya no hay más luto en mi corazón. Ya no hay más luto en mi corazón. Ya aprendió la lección que lo desangró. Ya no hay más luto en mi corazón. Ya no hay más luto en mi corazón. Y aprendió la lección que lo desgarró. Ya no hay más luto en mi corazón. Ya no hay más luto en mi corazón. Ya no hay más luto en mi corazón. Y aprendió la lección que lo desgarró. Ya no hay más luto en mi corazón.